La Diputación de Guadalajara ha reafirmado su compromiso con la población más mayor de la provincia. El presidente José Luis Vega ha firmado un nuevo convenio con la entidad ACCEM para la puesta en marcha del programa de envejecimiento activo en el medio rural. En el acto le ha acompañado la vicepresidenta, segunda Olga Villanueva, y responsable del área de mayores, que ha valorado la importancia que tiene este programa para los pueblos de Guadalajara. Los mayores son quienes mantienen vivos los pueblos durante todo el año, con el fin de evitar situaciones de aislamiento y, por el contrario, favorecer una vida activa y sana, ponemos en marcha este programa en el que la Diputación de Guadalajara colabora con 10.000 euros y en el que hemos tenido en cuenta que este grupo de población ha sido uno de los que más ha sufrido y más está sufriendo con la COVID-19. Sabemos que el escenario es difícil, pero vamos a desarrollar este programa adaptándolo a la situación epidemiológica. El convenio está dotado con 10.000 euros y pretende promover un envejecimiento activo, al mismo tiempo que se combate la discriminación causada por el aislamiento geográfico o la brecha tecnológica. Braulio Carles, responsable de Accent, ha agradecido el apoyo siempre de la institución provincial. Este programa, como los demás programas que llevamos con la Diputación Provincial de Guadalajara, pues para nosotros lo valoramos muy positivamente. Agradecemos mucho tanto al presidente como a la Diputación Provincial estas colaboraciones, estos proyectos, que en definitiva es una manera concreta, muy determinada, de valorar, de expresar las necesidades que tenemos en nuestra provincia. Tenemos que reconocer que el 80% de la provincia es zona rural y hay que apostar por la zona rural, hay que apostar para que la gente, los mayores, pues hay que cuidar, lo que hemos visto en esta pandemia, hay que cuidarlo más que nunca, hay que estar muy atentos a sus necesidades, hay que trabajar mucho esa soledad no deseada que en tantos lugares y tantas personas pues tienen que sufrirla y nuestro objetivo es pues retrasar todo lo que se pueda, ojalá que hasta el final de sus días, la salida del pueblo, de la casa, de su lugar, donde ellos han estado siempre y qué duda cabe que este programa ayuda a retrasarlo e incluso en algunos casos a evitarlo.